Es un momento importante para los cancerianos porque se mueven acuerdos con grupos y estamos en las redes sociales prácticamente 3.0. El que no está relacionado con un grupo no ha llegado al tercer milenio. Entonces la relación con grupos puede ser grupos de empleadores o grupos que de alguna manera trabajan contigo. Imagina cáncer que eres el director de una película. Aquí se trabaja en distintas unidades y todas deben relacionarse unas con otras. Así que el paso de Marte por la constelación de los bienes materiales hace que cáncer tenga ahora un grupo con el cual interactuar y puede hacer una interacción bien interesante. El mundo se abre a tu favor. Si naciste bajo el signo de cáncer, ahora que Marte pasa por el signo de Tauro. Experimenta nuevos grupos, rodéate de nuevas asociaciones. ¿Por qué no? Hazte miembro de un club o genera un grupo de trabajo que pueda hacer que todos juntos caminen raudos y veloces hacia la prosperidad.